1910. A Frida la parió la Revolución Mexicana. La volvió a parir un autobús contra una pared y la parió por última vez Diego, su Diego. Y así tantas veces parida, vivió llena de dolor y de placer. En la famosa ciudad de Tenochtitlán podemos encontrar casas hermosas. Algunas de ellas tienen patios adornados con flores. Las paredes son de piedra, los techos de oloroso cedro. Estas casas tienen por nombre cuicacali. En ellas se juntan las niñas, adolescentes y jóvenes, siempre guiadas por una persona adulta sabia. ¿Para qué? Para aprender a cantar y a bailar. En Tenochtitlán hay muchos y muchos cuicacali. Es por eso que nuestras abuelas aztecas sabían también bailar y cantar. Una mañana, Frida, que estaba despierta, muy despierta, salió a pasear por los jardines de uno de estos cuicacali. Después de muchos días de tormenta, por fin había salido el sol. Las flores y las plantas brillaban llenas de color. Los pájaros cantaban. Se oía a unas niñas jugando. Desde lejos llegaba el olor del maíz asado. En una esquina escondido, Frida encontró un mono. Un monito. Pequeño. Negro. Negro como el carbón. Tenía las manos manchadas de barro y estaba pintando todo su cuerpo. Conocía de antes al monito. Habían jugado juntos, corrido por los jardines y comido manzanas hasta hartarse. Así que esa mañana, Frida tomó parte en el juego inventado por el monito y pintó su propio cuerpo. Lo pintó de agua y tierra, dándole vida. Lo pintó mientras estaba tumbada y de ahí, de su tripa, aparecieron los ríos, los animales, el cielo. Pero también empezaron a aparecer los pinchos y las zarzas. Esas zarzas no la dejaban moverse. La atraparon. La atraparon y la enredaron. Hasta dejarla presa. Frida hizo todo lo que pudo por liberarse. Luchó y luchó. Agotó todas sus fuerzas, pero no consiguió mover ni un solo dedo. Para entonces el monito había desaparecido. Frida gritó, pero a pesar de estar rodeada de gente, nadie le escuchaba. Pensando que estaba presa para siempre, Frida intentó quitarse la vida. Lo intentó, pero no pudo. Entonces, a su lado, vio un colibrí. Pequeño, negro, negro como el carbón. Muerto. Al ver eso, su corazón se asustó. Salió de su pecho y se fue de allí. Huyó de su propio cuerpo. Medio muerta y sin corazón, pero sufriendo la vida, Frida pidió ayuda a unas mariposas que volaban sobre su cabeza. Cada una era de un color y volaban con fuerza y alegría, susurrándole al oído. ¿Por qué no vienes con nosotras? Frida siempre había pensado que las mariposas traen la vida en las alas cuando llega la primavera. ¿Por qué no ir con ellas? ¿Por qué no ir con ellas? ¿Por qué no ir con ellas? Y entonces su cabeza salió volando. Dejando el cuerpo fuera, salió volando. Voló entre las flores y las plantas. Voló hasta las nubes, lejos, sin mirar atrás. Y desde allí, gritó llena de alegría. ¿Para qué quiero pies si tengo alas para volar? Y voló, voló lejos, cruzó Tenochtitlán, cruzó el desierto, cruzó el océano y no volvió más. Frida siempre decía que ella no pintaba sueños, pintaba su vida. Y pintaba lo que mejor conocía, a ella misma. Pintó las tradiciones de México, las mariposas que nos devuelven la vida, el colibrí que nos da suerte en el amor, el mono que representa la lujuria. Cantó o pintó, junto con Chabela, a la Llorona, esa mujer que vaga llorando por los ríos después de perder a sus hijos. Pintó el sufrimiento. Pintó el placer. El placer de vivir la vida intensamente. Como decía Chabela, ¿adiós? No se dice adiós. Se dice, te quiero.